Nos pidieron que hagamos el desalojo. Bueno, estamos en la dulce espera. Quería apelar a las personas que tienen ubicación, que tienen todos los trámites permanentes, que traten de aguantarnos 15 días únicamente, como dije recién en la radio, únicamente les estamos pidiendo que nos den 15 días para desalojar los terrenos. O sea, tuvimos dos años. Eso tienen que tener en cuenta, que tuvimos dos años acá cuidándole los terrenos de ellos. Son 15 días nada más, ya esperaron cuántos años. O sea, depende de cada familia en particular. Claro, por eso le estamos pidiendo, o sea, yo personalmente le pido a la familia que sean un poco más humanos, que tengan una carencia de ver las situaciones que nosotros tenemos acá. O sea, en el estado en el que estamos viviendo, creo que ustedes desde el principio están viendo en el estado en el que estamos viviendo nosotras la familia acá. Y bueno, nos pidieron que en 15 días vamos a tener una solución a las personas que no tenemos adjudicación, digamos. Entonces, vienen y te piden que ya desalojes el lugar. O sea, sabemos que somos ilegales, que estamos haciendo cosas que no tienen que hacer. Pero lo único que le pedimos es que nos den estos 15 días permanentes para que nosotros podamos llegar a realizar nuestro proyecto, que es tener una vivienda como tiene cualquiera, ¿verdad? ¿Tienen algo visto ya? ¿Algo para hacer? Sí, está todo en veremos todavía, pero sí, en 15 días vamos a tener la solución. O sea, tenemos la esperanza, la esperanza nunca se termina. Y sí, creo que la doctora Fernández dejar en la calle a la gente no lo va a hacer porque creo que es humana y si no fuese humana no estaría haciendo las cosas que está haciendo. Por ejemplo, el tema del área de la diversidad y muchas cosas. Así que bueno, apelamos. Lo único que digo es que apelo a las personas que tengan un poco más de consideración a las personas que estamos viviendo acá. Ya estuvimos dos años. Estuvieron, y todo el mundo, creo que todo UEM sabe con el estado que estamos viviendo. Y sí, nada más que nos apoyen en ese sentido, que nos den esos 15 días permanentes para que nosotros también tengamos nuestra oportunidad de no quedarnos en la calle porque hay gente que está con enfermedades, hay personas discapacitadas, hay muchas personas discapacitadas acá, hay muchos niños. Entonces que tengan un poco más de consideración a que sean un poco más humanos y que nos den una solución. O sea, la solución va a haber. Eso sí, lo tengo bien en cuenta que la solución va a haber. No pierdo la esperanza, como te dije. Así que bueno, nada más que nos tengan un poquito más de paciencia.